A partir de este momento, usted será testigo de un interesante debate sobre un tema político de interés general. A partir de este momento, usted será testigo de un tema político de interés general. A partir de este momento, usted será testigo de un tema político de interés general. Señores, la cera, el alma nacional, hasta lo más profundo de la conciencia de cada ser humano consciente, lo ha acontecido con un héroe nacional, un hombre que se la jugó por un mejor destino para este país y lo hizo en más de una ocasión. ¿Y qué pasa? Que lo que sucedió con Claudio Camaño Gurullón es imperdonable. No hay ningún tipo de excusa, porque precisamente él, como otros tantos, como diría el gran urdaneta, luchó para que esto fuera diferente, no solo en la suerte última que le tocó a él, sino tantísimas otras cosas que uno ve que definitivamente no cambian. Este país es un verdadero caos en muchos sentidos. ¿Cómo es posible que una figura de la categoría de Claudio sufriera un accidente muy, pero muy lamentable? Y ese país, ese sector por el cual él se la jugó, en varias ocasiones, no pudo socorrerlo a tiempo, muy por el contrario, le cerraron la puerta a esos centros asistenciales privados. Y eso debe tener una sanción ejemplarizadora, porque a pesar de que los dueños de esos centros privados que dejan supermillonarios beneficios por el saqueo este de la medicina, esos centros privados, en su gran mayoría, reciben un subsidio del Estado Dominicano, como por ejemplo, Plaza de la Salud. Eso lo hizo el gobierno de Joaquín Balaguer, para que sirviera a los pobres, a los meneterosos, a la gente que no tiene con qué auxiliarse, en casos, por ejemplo, precisamente, de situaciones de asistencia de salud. Y un grupo de vivos se ha abueñado de ese sitio, y lo ha privatizado. ¿Cómo es posible que un local, una estructura clínica hecha con dinero del pueblo, le cobre a los pacientes, no importa su condición social? Si fue hecho y recibe una subvención de más de 30 millones de pesos cada mes, ese es un solo caso, el de la Plaza de la Salud, en el antiguo hipódromo Perla Antillana, ahí en el ensanche de la fe. Sino que, por ejemplo, si llega una persona a una situación de emergencia, en cualquier país civilizado del mundo, no este, se le presta asistencia. Y aquí debiera prestarse la asistencia, independientemente de todo, porque hay una ley que va en ese sentido. Y como, si mucho más se trata, por ejemplo, de una figura pública que dure cinco horas, él y con miembro de su familia, comenzando con su hijo, Claudio, que lleva el monómero de su padre, cinco horas de clínica en clínica dando vuelta y nadie lo recibe. Ah, dicen los dueños de la Plaza de la Salud, no los herederos de Balaguer, pero en ese sentido son los verdaderos herederos que no tenían cama. Pero, señor, cuando hay una situación de emergencia tan emergente como era esta y tratándose de la situación de un paciente muy conocido, hay, si la cama no la hay, se la inventan como si fuera un hombre que llevara mucho cuarto en los bolsillos o tuviera un prestante nombre, entre comillas, de esta sociedad. A ese sí le dan asistencia, a ese, si no hay una cama, se la inventan. ¿Y qué diría Claudio si hubiera sobrevivido a esta situación? Pensaría yo que me la jugué en tantas oportunidades para uno ver una situación distinta, merecerme este destino. Yo que, por ejemplo, se fajó allá abajo en la revolución del 65 junto a su primo hermano Francia, Alberto Camaño de Ñón y un gran grupo de muchachos civiles, de muchachos de la izquierda y de muchos militares constitucionalistas que precisamente se la jugaron toda y cuatro mil de ellos murieron para que cosas como la que le pasó a Claudio jamás pudieran pasarle siquiera por la mente a cualquier persona. Claudio no se merecía un destino tan triste así. Por eso digo que es una barbaridad, es un abuso, no puede pasar el gobierno esto por alto. Debe más intervenir en su negocio porque de un pueblo no se puede abusar en ese sentido y en fin de cuenta el verdadero responsable el que tiene obligación de presionar para que la salud sea para todos porque sin salud no hay nada, no hay gente, no hay país, no hay nada, es el propio Estado Dominicano y esos centros de ahí porque la familia comenzó a visitar lugares y no hubo la manera de que los recibieran en un caso que se le prestó alguna asistencia y lo pusieron de tabla pero ¿qué sucede? que si lo hubieran dejado ahí porque estaba de tabla entonces no se muere y ¿qué pasó? lo echaron a patada de ese sitio a una figura como un héroe nacional como Claudio Camaya y esos negocios CEDIMAP Plaza de la Salud que fueron hechos con recursos del Estado debieran estar ahora en el banquillo de los acusados y tanto la Ministra de Salud Pública Altagracia Guzmán Marcelino como el propio Colegio Médico Dominicano y la población en sentido general con una sola voz deben clamar porque esos negocios se han sometido a una regla rígida porque basta ya de abuso contra pacientes así así no fue el ideal lo que se pensó por lo que se luchó por lo que el propio Claudio arriesgó su vida y todo ello en el 65 en Playa Caracole y después en la tercera incursión con el alma riestra como se dice que en la que participó Claudio ahí en Nisaíta en Nisaíto en esa localidad también vino Ale Germán y vino Manfredo Casado Villar un gran dirigente obrero campesino que a mí me tocó la suerte de sacarlo del país a través de la Embajada de México por una relación que teníamos ahí y después vino por Nisaíto y de los tres que vinieron por ahí el único que murió fue él porque se digregaron y los otros lograron por lo menos pasar la situación altamente extrema en que ellos vinieron solos sin ningún respaldo y sin nada y sobrevivieron Hanley Herman y el propio Claudio entonces el gobierno tiene que ponerse la correa bien fuerte y los pantalones bien fuertes bien apretados porque no es como dice por ejemplo el presidente de la asociación de dueños de clínica esos negocios son una barbaridad están encareciendo jugando con la suerte y con los bolsillos de todos y cada uno de los pacientes que va a cada uno de esos lugares y no es la primera vez eso ha acontecido en anteriores ocasiones pero vaya Claudio te tocó lamentablemente esa situación pero destaparte en una caja de Pandora de la que tu descendiente y el pueblo en sentido general te lo va a agradecer porque a esa gente uno tiene que meterlo en cintura esa gente están acabando con la población por cualquier cita te cobran un dineral por cualquier medicina y ellos están entonces en combinación con las empresas que venden los fármacos porque le dan también su porciento por debajo hay uno de esos negocios de los tantos de los cinco negocios clínicos que visitó la familia de Claudio que ha sido adquirida por negociantes venezolanos que han salido huyendo de allá y se han instalado aquí y han adquirido una serie de negocios entonces para que no tiene que ser un general que se case con la gloria puede ser un civil como el presidente Danilo Medina Sánchez que humanice le digas a los dueños de clínica que el negocio no puede ir por ahí y que de ellos continuar si no es que lo y debe ser así que lo condenen en la justicia que lo sienten en el banquillo los acusados aquí por menos cosas que se han cerrado clínica y clinicucha porque ah porque una gente sufrió una laceración por aquí o se hizo un gesto por allá y quedó mal ah le cerraron la clínica pero eso es un pobre infelice son clinicucha pero estos grandes negocios como el caso de Sedimar el caso de Plaza de la Salud el caso Clínica Brevo que también se ha mencionado entre otros y otros no hasta ahí llegamos Claudio Camaño no se merecía un destino como ese porque él se la jugó en el 65 y fue un comandante allá abajo enfrentó la invasión norteamericana de 41 mil marines y después entonces vino con su primo vino con los restantes ocho muchachos eran nueve total en los guerrilleros que llegaron por playa caracoles y a mí como periodista me tocó la oportunidad de yo ser el primer periodista que llegar a ese lugar e informar sobre eso en el curso de este programa además de reiterar nuestra sensible queja nuestro lamento nuestro encono con relación a la actitud de esas clínicas que le negaron la asistencia a un patricio nacional después de todo esto entonces nosotros vamos a pasar una entrevista que hace un buen tiempo hicimos al gran Claudio Camaño Grullón y en la parte alta de este programa entonces ustedes verán en la propia voz de Claudio y gracias al amigo y colega Carlos Julio Feli que nos facilitó una parte del trabajo con relación a Claudio narrando cómo fue Playa Caracoles él en un bote reciente y explicando los pasos y todas esas cosas que dieron por allá a nosotros nos tocó la oportunidad de que se nos incluyera en ese documental en base precisamente al testimonio de que fuimos el primer periodista junto con dos fotógrafos Martín Santo Fabián y Valentín Pérez Terrero que participamos en Los Pininos por ahí por los tramojos caracoles y todo el sur del país esto y mucho más luego lo siguiente que nos hace grandes somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos nunca perdemos la fe nunca perdemos la esperanza nunca perdemos el optimismo somos grandes a la hora de darnos fuerza y apoyo pero para los dominicanos el tamaño no importa aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios nos hacen grandes nuestras tradiciones nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender reír y llorar de celebrar nuestros triunfos nuestras luchas y nuestros sueños todos todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre aunque nos separen océanos y continentes esto que vive en cada dominicano nos motiva nos empuja nos inspira y nos sostiene por eso vamos a vencer y salir adelante más fuertes más agradecidos y mejores este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes empresario industrial ahora no es necesario desplazarte el ministerio de industria comercio y mi pymes te recuerda que a través de nuestra ventanilla virtual cómoda y ágil plataforma dentro del programa república digital puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos desde la comodidad de tu casa oficina o cualquier lugar en el que te encuentres garantizando respuesta en tiempo oportuno a cada requerimiento disponible en línea accede a través de nuestro portal micm.gov.do ministerio de industria comercio y mi pymes mi vida estuvo al borde de la muerte la misma habitación que yo me encontraba ingresado éramos tres y de esos tres murió un compañero de habitación una persona joven también con mucho deseo de vivir esto es una enfermedad que destruye en poco tiempo al ser humano yo le digo que viví por un proceso y le estoy diciendo esto es bien difícil bien duro entonces por tu vida y por tu familia quédate en casa desde el momento en que te planificas para viajar un equipo técnico trabaja arduamente para que tengas un vuelo seguro mientras preparas tus maletas vigilamos para que todos los procedimientos de navegación aérea estén listos de la manera más confiable durante tu chequeo ya nos hemos asegurado que cada certificación cada protocolo y cada norma aeronáutica haya sido cumplida en el instituto dominicano de aviación civil trabajamos para supervisar y vigilar el cumplimiento de las normas internacionales sobre seguridad operacional de la aviación civil estamos dentro de los países con mejores niveles de cumplimiento con los estándares internacionales de la organización de aviación civil internacional o así instituto dominicano de aviación civil y daak garantía de la seguridad operacional de la aviación civil a partir de la entrada en vigencia de la ley 397-19 la ARL se transformó en el idopril instituto dominicano de prevención y protección de riesgos laborales haciendo posible que los beneficios de la seguridad laboral lleguen de forma eficiente a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado idopril salud y seguridad laboral responsabilidad de todos accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do con valentía, entusiasmo y amor por la patria superamos los obstáculos para que el pueblo se expresara valoramos y agradecemos el esfuerzo de todas las personas que hicieron posible el montaje de las elecciones extraordinarias municipales junto a ustedes la democracia no se detiene junta central electoral garantía de identidad y democracia hoy es la oportunidad de estar con los que quiero hoy doy un paso hacia mis metas hoy apoyo a los demás hoy se toman grandes decisiones hoy está en tus manos tu mundo empieza hoy sobre la atención de Camaño se ha debatido mucho y se usó mucho como arma política a lo interno y aún se usa en alguna medida yo recuerdo que una vez José Francisco Peña Gómez me escribió a Cuba mandó la carta a mano con Iván Rondón en el cual él me planteaba de que aclarara sobre la atención de Camaño que se manejaba se debatía aquí en este caso era vos que acusaba a Peña de haber sido traidor y él no se debía enfrentarse a vos diciéndole que vos era traidor o había sido traidor se me mandó en el opinión yo lo hice lo mejor que pude en ese momento para contestarle a Peña y no sepa en qué forma usó él este asunto pero se usaba mucho lo de la traición de hecho no hay traición no hay una traición específica en cuanto a nosotros se refiere porque la traición conlleva una serie de engaños ¿verdad? y una serie de cosas la traición si o el ahogo fue al pueblo dominicano y la persona que mintió de arriba abajo sobre nosotros aquí en Santo Domingo fue Juan Bosch y Gaviño que primero negó rotundamente la llegada nuestra él no era nuestro vocero pero bueno al negar la llegada y decir que lo que estaba haciendo el régimen opresor de Balaguer era poniéndole un gancho a las personas para que se evidenciaran los revolucionarios y el tomar esto creó una gran confusión entre fuerzas que sí respondían sí estaban organizadas alrededor de la figura de Camaño entonces si hubo una traición no fue a Camaño sino fue una traición a este pueblo que tenía en Bosch a su máximo dirigente de la oposición Joaquín Balaguer y el partido mayoritario también que lo presidía entonces a ellos fue que le habló mentiras a este pueblo fue que le engañó no fue a nosotros ni fue a Camaño ya lo de Camaño y Bosch su rompimiento y su enemistad se hace en Europa dando Bosch en Europa y Camaño en Cuba porque hay algo que la gente no entiende y quiero que lo conozcan y lo vivo repitiendo que los planes que Camaño llevó a cabo de manera tan tan pobre digámoslo así con nosotros que éramos solamente nueve se inician con una entrevista que tiene Bosch con Camaño cuando termina aquí en aquel momento de las elecciones que Bosch pierde Balaguer en el año 66 y él se traslada a Europa ella se entrevista con Camaño y le plantea a Camaño entre otras cosas esto me lo narró Camaño a mí entre otras cosas que Balaguer se iba a quedar en el poder mientras vida tuviera y que había que sacarlo con un movimiento político-militar él iba a ser el caudillo el dirigente político y Camaño el dirigente militar de ese movimiento para sacar a Joaquín Balaguer del poder y en ese los contactos diseña la primera parte de todo este movimiento fue Bosch no fue Camaño Camaño lo secunda Camaño tiene un Bosch a su líder político tiene un Bosch pero cuando Camaño se va a Cuba a la primera parte de este de este plan que Camaño fue a Cuba básicamente porque no tuvo los contactos primero los contactos los tenía Bosch con los cubanos entonces Camaño que después tuvo contactos con los cubanos a través del Bosch cuando va a Cuba sus propios cuadros militares los dos principales que eran Manuel Ramón Montes Arache y el que hoy fue teniente mayor general retirado Héctor Lachapel Díaz Héctor Lachapel Díaz son los dos personajes que Camaño tenía muchos militares alrededor sobre todo esos dos cuando Camaño sale estos tipos le dan la espalda y denuncian lo que Camaño va a hacer de simple pasa la cosa y viaja Héctor Lachapel Díaz viaja aquí a Santo Domingo desde él estaba en un país cercano a Francia Lachapel fue el último tipo que vio a Camaño Lachapel fue que llegó a Camaño desde el sitio donde estaban que era ese país cercano a Francia que era en el norte francés ¿cómo se llama? de pequeño bueno él estaba en ese sitio y de ahí se trasladaron a París Camaño y Héctor Lachapel Díaz llegó a Camaño en un sitio donde Camaño se cambió de ropa y donde hizo contacto con los jugadores lo estaban esperando y ahí se fue a tomar un tren y salió definitivamente de Europa o sea mira la confianza que era Camaño Héctor Lachapel entonces Héctor Lachapel denuncia él y Montes se ponen de acuerdo de lo que tengo entendido pero él viaja aquí a Santo Domingo Héctor Lachapel Díaz y lo recibe el G2 de la Secretaría de la Fuerza Armada en el aeropuerto y se traslada y él contó todo lo que sabía sobre los planes de Camaño a menos de dos semanas de la desaparición de Camaño posiblemente esto hizo que Vox se retirara pienso yo o podía tener otros planes que no tengo ninguna certeza de cuáles tenía pero Vox comenzó entonces también a retirarse se llamó el escándalo de la prisión de Camaño y aquí se informó inmediatamente una de las personas más de adentro entonces las Fuerzas Armadas informaron a los Estados Unidos de lo que estaba pasando y en base a esto se crearon dos cuerpos en República Dominicana uno fue los cazadores de montaña lo de Constanza en base a los datos que trajo Lachapel Díaz y el otro son las tropas especiales de la policía nacen de la información que trae Héctor Lachapel de los planes que tenía Camaño que él era parte de esos planes entonces Héctor de aquí en vez de vuelo a Europa lo mandan a México y de México vino aquí a supervisar en cierta medida lo tenían para que él hablara de reafirmar las informaciones que él daba o sea esto fue un verdadero traidor un verdadero soplón pues ese era parte de 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 los planes de Camaño un hombre de mucha confianza de Camaño a manera tal que tengo los apuntes de Camaño tengo copia de los apuntes de Camaño cita y nada era no un especie de diario sino Camaño tomaba notas de muchas cosas y pone Lachapel y llamó Lachapel como ladrones y traidores de su propia letra el otro día yo planteé esto en público y se llama un revuelo muy grande y amigos míos muy queridos que participamos en la guerra llamaron a mi casa no hablaron conmigo felizmente no son compadres míos diciendo que estas son cosas muy duras yo no debo decirlas que yo no debo plantearlas porque esto porque aquello pero realmente traidores son traidores y labrones son labrones Camaño no casi significa sino yo Camaño me contó los detalles incluso Camaño trató en aquel momento cuando se enteró lo que estaba pasando de hacerlos ejecutar en el extranjero que los cubanos se opusieron ahora vamos a un escándalo con ellos mejor que haya pasado esto al principio eran sus hombres claves su segundo era Monte Arachi la chapela andaba cerca por ahí en el tercer cuarto lugar entonces estas cosas lamentablemente pasaron yo las tengo todas bien vaciadas en unos libritos que estoy preparando entonces hablando sobre tradición estos son los elementos más serios ahora bien sobre esta gente que ustedes ven aquí en esta fotografía en este caso aquí hay 23 nosotros llegamos a ser 36 el máximo en el campo no cero que ven en otra zona la misma había en la ciudad en La Habana se enteraban para atrás en la ciudad esta gente no son traidores fueron simplemente los que no vivieron con nosotros personas que no tuvieron la interesa moral ni la responsabilidad de llevar a cabo los planes que ellos mismos habían aceptado como tales y al final se rajaron no creo que haya ninguno que haya sido traidor específicamente traidor sino gente que se acobardó de alguna manera se retiró y hoy si los veo que están haciendo algunos de ellos muchas declaraciones páginas completas en los periódicos los miro y me dan hasta pena no tuvieron coraje para hacer la lucha que se habían comprometido con el pueblo dominicano pero tampoco tienen dignidad para quedarse callados hablan muchísimas plepas no ves ahí que están saliendo contando las cosas como pasaban o no pasaban no me refiero a Manuel Matomoquete Manuel Matomoquete es una persona que fue un miembro del entrenamiento se le mandó una misión y él infelizmente no puede llevarla a cabo pero Matomoquete no fue de lo que se mandó de lo que se rajó de lo que no tuvo digamos la dignidad la moralidad de llevar a cabo compromiso que había hecho con el pueblo dominicano y con otros compañeros pero traición como tal esa es la parte que le quiero plantear ahora hay algo que hablamos ahorita fuera de cámara la invasión como usted llamó la repatriación como llaman otros del 2 de febrero es y terminó en una tragedia si el costo que tuvo esto para este pueblo para los dominicanos para nuestro pueblo porque hombres como la lana como los que mueren ahí no son hombres corrientes se dan cada cierto tiempo en la vida de los pueblos y por lo menos la gente conoció a Camaño la gente hace 30 años conoció a Camaño bien conoció como Camaño encarnó la dignidad y el coraje de la República Dominicana por primera vez en la historia que las invasiones a América norteamericanos tuvieron que negociar con un pueblo no fue aplastado como han hecho como lo hicieron en Panamá como lo hicieron nosotros en el año 16 y lo hicieron en Grenada como lo hicieron en otro sitio aquí hubo que negociar porque el coraje de este pueblo levantó la opinión mundial levantó el mundo y dividió el mundo en dos partes y al final se negoció siempre haciendo unos trampas engañándonos pero negociamos así entonces Camaño se inmola en una acción que no fuimos capaces de llevar a cabo o sea nosotros fuimos incapaces de llevar a cabo las acciones que nos habíamos propuesto o sea los principales responsables de esta tragedia fuimos nosotros mismos esa es la verdad pero ese costo tan alto yo entiendo que si hoy estoy aquí hablando como estoy hablando y ustedes también lo hacen muy a menudo yo lo sigo y podemos tener libertad de opinión y tenemos otros espacios ya decanados y manejados que difícilmente no los quita nadie nosotros salimos de una dictadura tremenda que esto la gente joven no lo sabe nosotros salimos de una dictadura enorme y el primer gobierno electo democráticamente de la historia dominicana fue el de Bosch en el año 62 y este gobierno lamentablemente fue derrocado a los 7 meses y ahí comenzó un vía cruce que aún no lo estamos padeciendo en alguna medida pero a pesar de todas esas pérdidas todas esas tragedias nosotros hemos avanzado y ese avance en el aspecto de apertura democrática se lo debemos a gente como Camaño a gente como Amaury a gente que dio su sangre aunque parece para muchas personas creen que eso fue inútil no son los ejemplos que tenemos miren aquí no estaba un golpe de estado en el Sierra Leone no era un golpe de estado pero ese golpe de estado fue un borde que provocó luego una guerra civil y luego una ocupación de los Estados Unidos y las tropas que se prestaron y le prestaron un huido a los codiciosos civiles que manejaron y los lanzaron a dar el golpe de estado a Borja jamás con lo malo que se lo vieron producto de ese golpe de estado ellos venían los norteamericanos de nuevo a reestructurar todos los instrumentos de dominio en Santo Domingo en aquel entonces jamás se le va a ocurrir a ellos meterse en un maldito golpe de estado sería una cosa terrible son los golpes de estado ¿cómo tú juzgas el papel del profesor Juan Bosch cuando se produce la llegada de ustedes? porque claro se crea una situación un poco difícil yo no sé hablar eso ahora no me está publicando algo de esto de que él sí él confundió sabiendo que éramos nosotros sí porque fue el creador de los planes originales que se habían cambiado mucho que él planteó primero que éramos nosotros y esto creó como le digo yo supe después que Piqui Lora por ejemplo llegó a acumular en su casa acumular un medicamento y armas en su propia casa en la zona de los tres brazos que hoy es un pueblo pero antes era una zona bastante remota se vean hombres organizándose y se reuniéndose ahí esperando es decir el país cuando se organizase y me han hablado yo no le he dado mucho crédito todavía no he llegado profundo que hubo hasta una especie de levantamiento en algunas partes del país pero el hecho de que hubo a plantear a eso permitió que no pasara nada en las ciudades y toda la toda la fuerza militar del estado dominicano que manejaba para lanzar detrás de nosotros entonces llegamos en un momento dado a tener a estar enfrentándonos más de 20.000 hombres entonces éramos solamente 8 en la montaña porque no hubo nada que pasar en la ciudad y se hizo más que nada por la confusión que vos creas debido a esa negación de la presencia del Campeño del país propiedad del Campeño muerto del Campeño muerto ahí hay una caña tremenda dice que vos una persona que ya está fuera de este mundo está contente dentro de la persona de los 50 de sus hechos pero no tiene que ser responsable por eso de la presencia en cara al país de este sur y eso hace un periodo y tanto seguido un evento después que llegó la presencia del Campeño de nosotros del país cuando la presencia se plantea la presencia que se acerca el Campeño que no hubo ese buen Campeño es el buen Campeño que no se lo mataron y lo lo trataron y lo trataron en Venezuela lo conservaron el Campeño todavía la gente no se puede que no se puede que no se puede que no se puede que no se puede alimentarse esa leyenda se le han sido llevaron en el Campeño extranjero y mucho tiempo que estaba conmire y que estaba en el Campeño entre personas en el Campeño de su pueblo la cicatriz que tenía la mano y la mano por el sentido y la cicatriz que trató conmire pero cada vez pasa mal yo no lo sabía porque si un Campeño me contó ellos hicieron todos sus planes conspirativos dentro del mar Mediterráneo para evitar la verdad que no se quiera con la palabra de la red de los héroes y los héroes se iban a andar a la medida que veía que la campeña y la cicatriz con la población de los héroes como te llamamos en el Campeño de los héroes y los héroes se le ponía de los héroes así que tenés que conocí para plantear que su edad y la verdad que pasó con algo que su meta fue con el cliente que hizo que le diera a la red bajadora 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 de Panamá invitándome que pasara decir a Panamá que el futuro que estaba sorprendido que el futuro se le diera mayor con invitación de que fuera a Panamá y lo que decía que no pido para Cuba gracias a la invitación a todos los presidentes de la comunidad de la comunidad y la comunidad era clave así que lo siguiente o sea lo mismo que había pedido a través de un lado de una obra de la comunidad que había aplicado a la presa de más de más como 500 periodistas que son mujeres como un motel o no si entonces estaba pendiente y la comunidad que tenía el futuro tan famoso que nos va a participar por algo de finales de los tratamientos. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo para los dominicanos en la mañana, no importa, aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solitarios. Nos hace grandes nuestras tradiciones, nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, de ir y de llorar. Y es el gran momento de nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya autoridad. Y saber que junto con un hermano, el deseo que Dios nos encuentra, manténse al, o sea, y con el interés. Esto es lo que vive en paz la dominicana. Nos motiva, nos empuja, nos inspira, y nos sostiene. Por eso vamos a vencer. Y se viene adelante, más fuertes, más agradecidos, y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar lo que somos grandes. Empresar, industrial. Ahora no es necesario desplazar. El Ministerio de Industria, Comercio y Pines, te recorra que acá que es el mercado de la vida virtual, cómoda y ágil plataforma dentro del programa República Digital, puedes acceder al 96% de los servicios que brindamos, desde la comunidad, de la casa, oficina, o cualquier lugar en el que te encuentres, garantizando respuesta de tiempo, o un mundo, a cada requerimiento disponible en línea. Accede a través del portal micm.gov.do, Ministerio de Industria, Comercio y Pines. Cuando a mí me entraron el resultado, lo único que pasó por mi cabeza fue el misil. No he tenido problemas respiratorios, ninguno sin coma. Miren, yo estoy bien, si yo quisiera salir a la calle ahora mismo saliera, pero creo que no. Lo importante es permanecer aislada. Creo que es lo correcto para un bien de todos. Por favor, tomen la medida de precaución para que todos algún día volvamos a estar juntos. la medida de precaución y amor por la patria, superamos los obstáculos para que el cuerpo se expresara. Adoramos y agradecemos el esfuerzo de todas las personas que hicieron posible el montaje de las elecciones extraordinarias y municipales. Como todos ustedes, la democracia no se refiere. Junta Central Electoral, para que toda la paciencia se le desplazar las herramientas Hoy es la oportunidad de estar con los requieros. Hoy es la oportunidad de estar con los requieros. La ruta de Guadalupe hasta el centro del litoral sur dominicano, 800 millas náuticas permanecía invariable hasta la segunda noche, cuando Galán Durán estando de guardia avistó dos luces. En la tarde del tercer día avistaron las hermosas islas de Beata y Alto Velo, próximo a las hermosas costas de Pedernales, lo cual indicaba que la variación de la ruta la noche anterior que vieron las luces fue incorrecta. Y además se dio el caso de que el foque de tormenta, que debía estar a bordo del barco, no estaba, un foque de competencia nos hizo a nosotros luchar con el foque normal en contra de la tormenta y eso no dañó el foque, no abrió el foque, hubo que repararlo, tomó tres días llegar. Retornaron hasta la bahía de Ocoa, solo Caamaño y Lalanes sabían que el desembarco sería en este lugar. A plena luz del día pasaron cerca de las calderas, base principal de la marina en esta región. Caamaño ordenó vestir ropa de combate y prepararse para abrir fuego en caso de que llegaran lanchas rápidas a investigar. Ese viernes, el astro rey se puso a las 6.15 de la tarde. 27 años, nativo de Samaná, participó activamente en la lucha junto a Manolo Tavares en las Manaclas. En la guerra de abril perdió el antebrazo izquierdo y un ojo, el mejor ejemplo del tipo de combatiente al que aspiraba Caamaño, el segundo en mando del grupo guerrillero. 27 años, nativo de Jarabacoa, soñaba con hacerse médico, interrumpió sus estudios por el compromiso durante la guerra del 65. Maestro de escuela normal, tercer hombre en mando de la guerrilla. Cuando se fue a Cuba, dejó una carta a su madre en Jarabacoa en la que le contaba. Si te dicen que los verdaderos revolucionarios no tienen buenos sentimientos, no lo creas. Juan Ramón Pallero Ulloa, Ismael. Apenas rebasaba la adolescencia, 24 años, nativo de Santiago, dirigente clubístico del Ensanche Bermúdez, fundador de la Unión de Estudiantes Revolucionarios en Santiago. Militó en el 14 de junio bajo el seudónimo de Roni. Claudio Antonio Caamaño Grullón, Sergio. 34 años, estudió ingeniería en la Universidad Estatal. Cercano colaborador de Caamaño, primer teniente de la policía. Tuvo una participación muy activa al lado de su tío, el líder de la revolución, coronel Francisco Alberto Caamaño de Ño. Ramón Euclides Holguín Marte, Braulio. Hijo de una familia campesina de San Francisco de Macorís, 26 años, miembro del Partido Revolucionario Dominicano. Alcanzó el grado de bachiller y no pudo continuar sus estudios universitarios por sus limitaciones económicas. Nació en Arroyo Toro, Bonao, 27 años. Tuvo que desempeñar varios oficios para ayudar a su madre. Esto lo llevó a engancharse a la Marina de Guerra. En esa institución sorprendieron los acontecimientos de abril. Lucía rudo y violento, pero era tierno. Esa cualidad la expresaba a través de la poesía. Carlos Toribio Peña Jaques, Felipe. Mocano, 37 años. Durante la guerra fue el jefe del comando Gregorio Luperón, uno de los más importantes de la gesta, experto en asuntos de comunicaciones, técnico electromecánico. Anglet Alberto Germán Pérez, Freddy. Capitaleño, 39 años. Militante del 14 de junio. Instructor de la Academia 24 de abril. Ingeniero civil. Profesor de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Comandante Román. 40 años. Líder de la gesta patria del 65. Enfrentó al ejército más poderoso de la tierra. 27 letras. Un nombre. Francisco Alberto Cabaño Teñó. De aquí es que parten ustedes entonces ya definitivamente a la guerrilla. A la guerrilla, sí. De este punto. Ah, pero este es un punto histórico. Sí, cómo no. Un punto histórico. Radio Mil informando. El más dinámico y concreto resumen de noticias nacionales e internacionales radiosedactadas en nuestro departamento de prensa. Y aquí están las noticias. Del interior, protestas y detenciones en casi todo el país. Desde San Francisco de Macorís y Barahona se han reportado protestas durante gran parte del día. Y aquí en Santo Domingo, desde hace unos momentos, estudiantes de la universidad... En medio de la represión se abría el telón de una gran jornada de lucha en las montañas de Ojoa. Galán Durán y Holguín Marte fueron los primeros en descender del motovelero. Y después, Claudio y Caamaño. El botecito de goma que Caamaño le encomendó a Hamle comprar no tenía la capacidad requerida. Por eso tuvieron que desembarcar en dos grupos. En tierra, la primera orden de Camaño fue explorar 100 metros a la izquierda y derecha y tomar posiciones. Mientras Toribio Peñajaques debía volver al Black Jack en busca de los demás. Pero jamás pudo orientarse para encontrar la embarcación. Transcurridas las horas, el grupo que estaba en el motovelero optó por salir al nado. Noto en Teleespuma que viene saliendo una cabeza, una cabecita que viene. Parecía un coco, pero luego vi que no era un coco. Se movía, no por la corriente de las olas, sino se movía por su propio impulso. Yo pensé que era una persona. Y aparece otra y aparece otra y en eso yo el fusil le quito el seguro y me preparo para dispararle, creyendo que eran comandos de la marina los que estaban desembarcando. Entonces me di cuenta que yo estaba casi al asesinar a mis compañeros. Y ha sido el susto más grande que me ha dado en mi vida hasta el día de hoy. Todos en tierra, Caamaño ordenó un último intento por encontrarse con Peñajaques hasta la una de la madrugada, hora en que el solitario guerrillero llegaba a Santo Domingo con dos misioneros secuestrados. A mí me llama como a las 5 de la mañana, me llama Hilda, la esposa en ese entonces de Toribio Peñajaques. Y me dice, linda, necesito verte porque llegaron unos paquetes. Hilda me dice, sagrada, aquí está Toribio con Caamaño. Y cuando ella se encuentra con Toribio, vestido de militar, con un jetteré arriba y con estos dos misioneros, ella, bueno, no tengo que decir qué pasó ahí. El fuerte oleaje y la oscuridad había hecho que Peñajaques perdiera el punto de referencia. Eso le dijo a su amigo el periodista Raúl Pérez Peña días después. Y hablamos con más de un periodista. Por razones que yo ni me acuerdo alguna de ellas, Juan Bolívar fue el que dijo presente de inmediato. Última hora publicó que éste había ido a la redacción del vespertino. No fue así, sin embargo. No, la entrevista se hizo dentro del auto dando vueltas en la ciudad. Y la capital estaba militarizada. Varias veces nos encontramos con vehículos artillados, con ametralladoras arriba, que se cruzaban con nosotros en la calle y yo andaba con el guerrillero que estaban buscando. El desembarco se produjo exactamente en el paraje La Boquita, entre Estebanía y Las Charcas. Caamaño ordenó a Hanweb escribir un mensaje para dejarlo en el Black Shack como elemento de propaganda bajo la firma del coronel de Abril. Peligro. Este barco contiene un alto volumen de explosivos que se desconectarán automáticamente a las 10 de la mañana. Coronel Caamaño. En la recta de Azoa detuvieron un Chevrolet Quimpala modelo 58 y lo abordaron haciéndose pasar por militares. ¿Dónde toman el vehículo? Lo tomamos ahí, cerca del puente. ¿Qué tipo de vehículo? Era un Chevrolet negro, que manejaba un señor que le decía un Pirrindingo, de apellido Sánchez. ¿Está vivo? No, él murió hace unos años. Se entró por aquí, esto era totalmente de noche. Casi de madrugada, divisaron un camión en una vivienda donde iluminaba un fogón. Y Celicio Piña se preparaba para viajar a las matas de Farfán, pero fue convencido de que debía colaborar con la supuesta misión militar. Me dice, ¿y quién ha hecho fue ese camión? Digo, ha hecho fue ese camión, soy yo y dueño. ¿Y qué te desea? Esto y esto, que antes le he hablado a los tres para que me hagan este servicio, que tengo que subir esas montañas por ahí con una gente. Digo, pues yo tengo otro aquí y lo voy a llevar. Y yo lo llevé. Lleno de emoción, 37 años después, Claudio recuerda detalles por la ruta del coronel. Y al pasar nosotros, parecía que era un sitio de donde habían prostitutas. Y estaban fajadas bailando ahí. Y lo que estaban bailando era un policía que tenía el quejipo de policía aquí atrás. Fajada. Y nosotros al pasar nos reímos todos. Tienes que policía, cinco de la mañana. Una de las partes refrescantes en medio de la tensión. Esa luna que tú tienes, yo te lo quisiera ver. Enséñame los cielitos, no me haga padecer. Enséñame el lugar para ver. Por la ruta de caracoles. Enséñame el lugar para ver. Enséñame el lugar que tienes tú. A las cuatro de la mañana, en el firme de la Loma, abordaron este Land Rover conducido por Félix Matos. Uno a uno abordaron casi en marcha. Este agricultor recuerda que detuvo el jip sin saber que los ocupantes eran guerrilleros. Yo se conocí de aquí, de el chofer, entonces me cayó en la escalera, y ahí no le voy a decir que se pare, lo que se fue que le tire. Entonces, ¿cómo le dijo a usted que antes se quedó el hombre? Sí, entonces se quedó el hombre. El Land Rover siguió ruta al cercado, mientras los ocho hombres armados se desviaron hacia el paraje La China. Aquí pararon para alquilar dos mulas y obtener algunas provisiones. Mientras esperaban los animales gestionados por el alcalde, Camaño ordenó a Claudio comprar golosinas para los niños y niñas del pobladito. Los niños que estaban en la escuela dijeron que había una patrulla, eso fue que era un acontecimiento. Ocho hombres armados que estuvieran en casa del alcalde. Entonces los niños, no sé por qué se sucedió en la escuela temprano, y fueron allá a hacer los coros. Entonces Camaño, como yo era el logístico, yo era que manejaba el dinero, me dijo, en serio, ¿dónde hay una pulpería? Sí, hay una pulpería. Y ya, ahora ya, porque le brindé a los demás, vinieron más. Fuimos a esa pulpería, y en esa pulpería se acabó lo que había. Juan Calderón tenía 10 años. A sus 47 no puede separarse de los recuerdos. Y yo sí me acuerdo como ahora mismo, cuando estaban los negocitos aquí. Le echaron mano y lo desocuparon todito y se lo dieron a los niños. Previo a tomar ruta hacia el cercado, por primera vez Camaño se identificó como el coronel Román. Fue en este lugar donde una de las mulas al cuidado de Payero Ulloa se espantó y tomó río abajo con provisiones y equipos. Un campesino detuvo al mañoso animal y evitó que los guerrilleros lo perdieran casi todo. Pero estos incidentes quedaban borrados de inmediato. La lucha por el país era el objetivo y la concentración principal. 55 años era entonces el promedio de vida de los dominicanos. Que triste vive mi gente En las casas de cartón Viene bajando el obrero Casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir Del lado de la guerrilla, la lana fue herido de dos balazos en el pie izquierdo. Rafael Reyes Jerez del Vespertino La Noticia Cuenta que por orden de su jefe Silvio Orasme Peña Había llegado bien temprano al lugar de la guerrilla Y que por eso fue el primero en tener esta información. Yo llego al periódico y me dice el director del periódico El colega Silvio Orasme Peña Me dicen Prepárate, que llegó el hombre Nos amenazaban Había uno que decía Que el cureta es lo que tenemos que fusilar a ellos En esos momentos viene un helicóptero Y yo comienzo a tomarle fotografía Venía Osiris Perdón Entonces dijo uno Hirieron a uno de los guerrilleros Entonces nosotros concluimos después en las horas siguientes Que era a la lana ¡Gracias! 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 Usted está viendo